Buenos días a todas mis amigas de la WISO lo que no dijeron es que también llevo 21 años casada con Abraham Franklin felizmente casada con un socio de vida y si les quiero decir que todas estas cosas que la vida me ha dado la oportunidad de hacer muchas han sido gracias a que he podido tener un socio de vida tengo 5 hijos, míos y 2 de Abraham que son como si fueran míos todos tenemos 7 y pues como todos saben las mujeres somos multitask si se puede balancear la vida yo no digo que sea fácil pero si se puede les quiero además de dar la plática que ahorita vemos que vamos a platicar un poquito de lo que hablamos de como una mujer de hoy es una mujer distinta y el hombre de hoy tiene que ser un hombre distinto también porque no sirve de nada que nosotros seamos distintas y ellos se quedan igual entonces antes de nada le quiero contar un poquito de mi historia para quien no la sepa yo nací en una familia de 5 hermanos y hermanas con una adoración a mi papá tremenda no me llevaba tanto con mi mamá y hoy veo que no me llevaba con ella porque éramos idénticas entonces muchas veces los polos iguales no se llevan tan bien entonces me llevaba muchísimo con mi papá mi papá era mi héroe, mi vida siempre platicábamos de qué iba yo a hacer y cómo me iba a ir a ayudar y a proteger y nunca me iba a pasar nada y un día, viernes 12 de noviembre yo tenía 11 años mi papá tenía que irse a la convención de NBC a Acapulco y me dijo seguimos la plática esta el domingo que yo regrese decidió por cuestiones de trabajo mandar a mi mamá en el vuelo de las 10 de la mañana él se iba en el vuelo de las 12 y yo regresé del colegio y me encuentro con la sorpresa que el avión se cayó y mi papá se murió entonces les digo porque a veces las cosas menos planeadas son las cosas con las que se enfrenta la gente y uno de los temas importantes que vamos a tocar hoy es la capacidad de ser resiliente en ese momento y hoy me doy cuenta muchos años después son 51 años después me doy cuenta que te marca para toda tu vida son cosas que te marcan para toda tu vida a mí muchas de mis amigas en estos grupos de mujeres exitosas que estoy en el mundo y eso me dice no, es que yo tuve un role model en mi papá o en mi mamá que toda la vida me dijeron tú puedes pues a mí me dijeron 11 años tú puedes de los cuales tal vez 3, 50, medio, 4 entonces realmente muchas veces no tenemos esos esas como dicen en inglés reinforcements totales todo el tiempo yo creo que hay que creérsela yo mi mamá por otro lado siempre me etiquetaba como que eres un problema porque nunca tomas no por respuesta y qué chistoso porque esa cosa que era el problema hoy es mi máxima virtud porque si yo no tomo no por respuesta cuando yo quise hacer centro o sea yo fundé DIARC como ya les platicaron y saben lo que es DIARC hoy por hoy ya no es lo que era ya no es un lugar donde se hacen casas o edificios o la Torre Altus o Antara hoy DIARC es una holding como de 14 empresas pero realmente cuando yo cumplí 40 años yo me cuestionaba qué he hecho por mi país o sea qué he hecho por dejar un mejor un mejor país y no es un mejor mundo porque curiosamente el mundo funciona el mundo es perfecto esa gente los jóvenes que traen esta cosa de que voy a dejar un mejor mundo bájenle o sea el mundo funciona lo que hay que dejar es un mejores seres humanos que estamos destruyendo al mundo o sea los seres humanos es lo que hay que cambiar la actitud de los seres humanos que son los que están matando que están haciendo los feminicidios que están acabando con el medio ambiente no es el mundo o sea el mundo está y el mundo sí funciona entonces yo decía bueno tengo que ayudar a los seres humanos que estén mejor y dije voy a ayudar a la educación entonces empecé a ver universidades pues para dejar mi dinero y mi tiempo en esas universidades que ya existían y entre más veía yo esas universidades más me traumaba de lo que estaban enseñando porque yo decía yo conociendo una formación creativa yo soy diseñadora mis hijos todos están en cine en televisión en medios en diseño entonces yo decía no es posible que todas estas carreras creativas no se estén enseñando como el futuro sino como el pasado o sea esa situación de el lado derecho del cerebro o el lado izquierdo del cerebro pues el cerebro es uno o sea ¿por qué tengo yo que pelearme en números con creatividad? o si yo soy creativo tengo que nunca poner un negocio y morir de hambre entonces dije yo la verdad entre más veo entre más veo universidades menos quiero ayudar entonces fui con mi mentor que es el señor Pedro Aspe que fue el secretario de Hacienda no sé si alguien sabe quién es Pedro Aspe porque están muy jóvenes todos pero Pedro Aspe que me ayudaba Pedro me dijo ¿qué necesitas? le dije quiero hacer una universidad y me dice estás loca o sea porque además quiero decirles que no crean que yo tengo títulos acá de todo nada yo me casé a los 19 años por primera vez entonces le dije lo voy a hacer porque volvemos a ese recuerdo de que nunca tomas no por respuesta lo voy a hacer entonces por favor dime ¿qué tengo que hacer? entonces me acuerdo que me dijo pues primero lo que tienes que hacer es hacer un modelo educativo impecable no sé cuánto dinero tengas ni cuánto pienses gastar pero lo que tengas conociendo que tú eres una desarrolladora inmobiliaria no te lo gastes en un edificio gástratelo en un modelo educativo impecable y entonces me acuerdo que le hablé a mí que me presentaron o te puedo presentar a un amigo se llama Enrique Norten bueno pues conocí a Enrique Norten y le dije yo Enrique tú has cruzado fronteras ¿cómo lo hiciste? y me dijo mira si quieres hacer algo tienes que hacer algo que cruce fronteras que no compitas con las universidades de México que compitas con el mundo y quiero decirles que todo mundo me dijo que estaba yo loca y se los cuento porque cuando ustedes tienen un proyecto de vida un proyecto de lo que quieran hacer en su vida sea lo que sea siempre van a encontrar como dicen los jóvenes haters gentes que le digan estás loca nunca vas a poder nunca lo vas a lograr eso no funciona hasta salir con una persona y a mí me decían ¿piensas salir con Abraham Franklin? si yo hubiera tomado un dólar de cada persona que apostaba porque no íbamos a ser felices les juro que hubiera hecho ahorita una torre y llevamos 21 años y nunca nos hemos peleado entonces lo que les digo es que es muy fácil encontrar gente que apuesta para que te vaya mal pero hay que buscar tanta gente que te dice si puedes yo te ayudo vamos a buscar como hacerle vamos a buscar como si y esos vamos a buscar como si son los que hay que rodearse porque el nos huyanle huyanle porque en todo sentido va a haber nos entonces cuando yo me rodeé de si ya está la prueba de centro entonces ¿qué pasa después de centro? después de centro empiezo a ser parte de estos grupos de mujeres importantes en el mundo y este grupo de 200 mujeres líderes en el mundo me tocaba a mí ir a universidades hablar con mujeres que habían estudiado su maestría y su doctorado y hablo de universidades como Harvard como Yale como Stanford como MIT y hablaba yo y mis amigas mis 10 amigas que iban conmigo no hablábamos de lo que habíamos logrado sino hablábamos de cómo balanceábamos nuestra vida porque estas mujeres que habían gastado tanto dinero esfuerzo tiempo y no dormir pesañas quemadas acababan su carrera y su maestría y su doctorado se casaban tenían hijos y no hacía nada entonces nuestra tarea es decirles a ver de nosotros 200 que son mujeres que tienen empresas gigantescas que son presidenta de Intel presidenta de Coca-Cola 95% tenemos hijos tenemos familia tenemos balance de vida como les digo balance de vida que a las 6 de la mañana estás haciéndote manicure o a las 5 porque no duermes pero como quiera balance de vida que ya dicen que no es balance es armonía porque no hay tal como balance pero bueno armonía entonces me daba yo cuenta que estas mujeres pues qué fácil es hablarles de un mentor qué fácil es hablarles de una armonía y de dónde lo sacan y las veía yo con una cara de Dios mío qué voy a hacer no sé qué y no levantaban la mano entonces dije yo necesito hacer otra escuela necesito hoy hacer una escuela y dedicarme a full a la mujer y a que yo no creo en la palabra empoderar porque me molesta muchísimo porque ni que fuera quien ni que fuera una especie de brujo que llega y empodera a otra persona y después ese brujo le quita el poder o sea eso me hace ridículo o sea realmente el poder y ya vamos a hablar de eso y es una de las cosas que empezamos a tocar si quieren estos son los obstáculos que yo siento para quien no lo lea se los voy a leer porque creo que allá necesitarían anteojos como de larga vista para ver pero dice ¿cuáles son los obstáculos para triunfar y lograr nuestras metas como mujeres? uno dice el no tener un verdadero poder interior y es lo que vamos a tomar en un momento luego el no ser resiliente el tener un complejo de la perfección que aquí la verdad su comunidad lo tiene tatuado son todas quieren ser perfectas y es muy difícil no existe ahorita también lo tocamos las culpas la devaluación de uno mismo nadie se merece nada hasta los regalos una mía le da un regalo no es que no te lo juro mil gracias palabra pero no o sea sí agárrenlo o sea está perfecto después el conformismo pues aquí estoy esto me tocó vivir pues no no nos tocó vivir esto nos tocó mucho más si lo buscamos también lo vamos a tocar ahorita y el famoso balance o armonía de vida entonces si quieren vamos a lo del poder ¿quién tiene más poder? ¿el hombre o la mujer? es muy fácil siempre todo el mundo dice el hombre claro el hombre pues el hombre entra ahorita pueden ver a un hombre chaparrito gordito pelón y entra como no lo para nadie con un poder que salve a ese quien pueda ¿por qué? porque se la cree entonces vamos a ver este siguiente estos dos deditos ahí están en el hospital el pañal rosa y el pañal azul ¿quién creen que tiene más poder? igual iguales o sea no llegó alguien y de repente dijo voy a extirpar el poder de esta niña para fregarle el resto de su vida o sea no funciona así estos dos bebés el día que nacieron nacieron idénticos con el mismo poder de adentro lo que pasa es que algo juega muy importante aquí a mí me preguntaban en el G20 cuando iba a hablar para todos los grupos de los presidentes del G20 y yo peleaba por las mujeres de México cuando el presidente Peña Nieto me invitó a ser parte del G20 hace seis años y representar a todas las mujeres de México yo le dije ok acepto con dos condiciones una no me pagan absolutamente nada no quiero que me paguen nada ni viaje ni comida ni nada absolutamente ni hoteles nada y tampoco quiero que me digan que soy de ningún partido político porque esa es la única manera que verdaderamente puedo pelear o discutir o pedir lo que yo creo que las mujeres de México necesitan y así llevo seis años y entonces cuando yo iba me daba yo cuenta porque me preguntaban oye ¿y el machismo es mexicano? por supuesto que no o sea el machismo se llama machismo en México pero cada mujer que representa cada país del G20 se queja de lo mismo en sus países entonces esto es una cuestión de cultura y de educación entonces ¿qué pasa cuando sacan esos niños del hospital? la niña primer regalo un juego de té ¿no? la Barbie un traje de princesa sirve el té a tus hermanitos y el niño el traje de astronauta el ego el traje de rey la computadora las cosas de ciencias de química y empieza la cultura y la educación entonces ¿por qué no tratar a las niñas igual que a los niños si en esos pañales y en esa cuna estaban iguales? entonces empieza la niña a perder este poder ahí sigue en su cuerpo pero está perdido está perdido yo no sé dónde y no lo encuentran y empiezan a crecer así y así empiezan a estar educadas entonces seguimos importantísima cita esta nosotros lo que hacemos en Dalia y por eso fundamos Dalia Empower porque nosotros estamos enseñando todo lo que una universidad no te dio nunca Dalia va para desde las mujeres a más de casa mujeres empresarias mujeres emprendedoras mujeres de gobierno y niñas en diferentes niñas vamos a los colegios y lo que estamos enseñando es precisamente a recuperar y encontrar ese poder interior y que es ese poder interior es la capacidad de hacer lo que quieras de hacer lo que quieras en tu vida porque yo puedo decir yo quiero ser astronauta o yo quiero ser la mejor ama de casa mamá dedicarme a la cocina y ser pero es mi decisión es mi decisión y esa decisión implica mi poder entonces en la medida que tú tienes un poder interior y lo reconoces te adueñas de él es que nadie te lo quita y eso es lo más importante a diferencia de decir voy a tomar cursos de empoderamiento no son cursos de empoderamiento o sea es una es una especie de de haber encontrado algo que tienes perdido dentro de ti que nunca te lo quitaron también también otras veces han de haber visto ustedes alguna mujer que entra con mucho poder a algún lugar ahora sí como dicen partiendo plaza que ni siquiera era una mujer ni alta ni guapa ni importante ni que simplemente trae un poder adentro que no se lo quita nadie y ese poder la hace mejor mamá mejor esposa mejor mujer mejor ser humano mejor miembro de comunidades mejor todo entonces sí es muy importante poder darnos cuenta que al tomar estos cursos que no hay ninguna universidad que los den porque son los famosos cursos de habilidades blandas que te hacen reencontrarte a ti misma y esto de que el poder no significa dominio esto va dirigido a todos los hombres porque están aterrorizados de que la mujer encuentre ese poder porque piensan esto piensan que el poder los va a aplazar en vez de decir el poder la va a hacer feliz el poder la va a hacer libre el poder la va a hacer una mejor mujer y una mejor esposa y hay increíblemente estudios comprobados que hay muchísimo menor índice de divorcio en la medida que la mujer tiene este poder y puede dialogar y ser una mejor persona y con muchas mejores conversaciones y mejores relaciones con todo su entorno entonces otra cosa importante ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre que dos personas que tienen la misma preparación la misma educación el mismo medio ambiente la misma cultura una le vaya increíble en la vida y otra mal en la vida es la capacidad de sobreponerse a la adversidad eso que les contaba yo creo que me pasó a mí o que le pasó a tantas de ustedes que de repente como decía Mari que muchas no pueden saber una chequera o tantas personas incluso que dicen bueno es que si mi marido faltara en algún momento de la vida oídense de divorcio una muerte repentina si mi marido falta quién sabe ni dónde están ni las cuentas de cheque ni las inversiones ni los negocios y de repente tienen ustedes cinco hijos o tres hijos o dos hijos o un negocio súper redituable que no tiene ni la menor idea que pasa si el marido falta de repente o un mal socio a mí me hicieron una entrevista un día en el Economist y me preguntaban en el final ¿cuál se te hace lo más importante para que las mujeres un mensaje final y dije tengan cuidado con quién se asocian porque es mucho peor que un mal matrimonio porque en el mal matrimonio como quiera hubo cariño en un momento de la vida en la sociedad no hubo cariño entonces una mala sociedad te acaban te dejan en la calle entonces hay que tener cuidado y conocimiento también todas y ser recibientes si algo nos pasa porque esa de tener una vida de flores no existe o sea cada hay desgracias de enfermedades hay desgracias de muertes hay desgracias de retos en la vida hay desgracias económicas entonces hay que saber que lo que nos toque hay que agarrar la cosa por enfrente el problema que nos pasa por enfrente y salir adelante y al salir adelante ¿qué es la resiliencia? les quiero enseñar qué viene siendo la palabra resiliencia es rebotar yo cuando era chica no sabía ni existía esa palabra y la verdad resiliencia es rebotar y el chiste de esto es poder rebotar más alto de lo que nos pasó cada vez más alto entonces rebotas más alto y al rebotar más alto te funcionó que lo que te pasara porque te hiciste una mejor persona entonces hay que saber ser resiliente y saber rebotar más alto pase lo que pase ahora que si somos moltitas claro que somos moltitas por naturaleza somos moltitas entonces esto hay que aprovecharlo un hombre jamás podría hacerlo y no se trata muchas veces es que la mujer somos mejores que los hombres tampoco o sea nosotros en Dalia trabajamos con los hombres y trabajamos con los hombres porque es importantísimo que en este movimiento de mujer que hay en todo el mundo ellos se sientan incluidos y se sientan como parte importante de este movimiento hay un curso que damos por ejemplo que vamos a empresas que se llaman las nuevas masculinidades y es chistoso pero me dicen a mi las nuevas masculinidades ¿de qué me hablas? usted habla de que hoy el hombre tiene que ser un hombre distinto hoy por ejemplo las niñas jóvenes que tienen niños chiquitos si de repente están trabajando y no puede llegar por decirles a bañar al niño no se trata de que ay mi esposo es un niño me ayudó o sea te ayudó 50% de ese niño es del señor entonces hasta el lenguaje que claro a mi edad es difícil de repente cambiar al señor pero me refiero esto es una clase que le damos a la gente más joven que le dices hasta el lenguaje tienes que cambiar o sea tú llegas con tu marido y le dices oye ¿qué crees? me voy a tener que quedar no voy a poder bañar a los niños pero estoy súper feliz porque te toca hoy bañarlo estás increíble porque vas a poder estar con ellos qué suerte entonces es muy diferente oye ¿me ayudas? por favor o sea te lo suplico ¿me ayudas? ¿me ayudas? ¿me ayudas al 50%? el niño es de él y eso también a él lo hace partícipe de una cosa que estaba ajeno o sea verdaderamente es padre no le estás dando la rifa del tigre o sea realmente es súper padre bañar al niño y dormir al niño y estar con el niño porque tú no pudiste entonces todo eso le estamos enseñando al hombre que hoy es un nuevo hombre a las que no nos tocaron pues bueno no nos tocaron pero hay un movimiento de jóvenes también que las mujeres están entendiendo el poder malentendido están entendiendo el poder como dominar al señor no el poder es trabajar en conjunto en Dalia se manejan tres poderes una vez que terminas un curso de Dalia y lo van a ver ustedes porque espero que los tomen es el poder interior el poder para ayudar a alguien y el poder también para hacer un cambio en la sociedad entonces es un puro poder positivo y son poderes que al hombre le encantan entonces se puede trabajar realmente en sociedad y la verdad ha sido un cambio increíble en las parejas que eso se me hace la verdad importantísimo miren ahí están mis fotos que me sacaron el otro día y obviamente fue posada no la verdad que fue distraída entonces retáchate atentito esa es nuestra vida esa es nuestra vida siempre ya sea cocinando ya sea haciendo algo ya veo aquí todas sus tres cosas eran increíbles entonces le digo que realmente eso nos toca vivir hacer de todo y tenemos la capacidad de lograrlo entonces hay que hay que hacer realmente algo positivo de esa capacidad que tenemos nosotros que ellos no la tienen ahora esto también nosotros tenemos una cosa muy chistosa aceptamos todo somos multitas pero tampoco al nivel de quemarnos porque si hacemos no sabemos decir que no o sea además de lo que tenemos por ejemplo de repente le damos el 100% a la familia pero si resulta que hacemos comida kosher o hacemos mermeladas o hacemos lo que sea o trabajamos en una empresa también le ofrecemos el 100% a la empresa ah pero todas las amigas necesitan que hagamos no sé qué hora la comunidad le damos el 100% a la comunidad pero también resulta que estamos planeando algo con la nuera entonces le damos el 100% a la nuera entonces ya el ejercicio y resulta que de repente ya no tienes vida o sea ya no tienes vida y estás verdaderamente como los gringos dicen burn out y el burn out no funciona entonces hay que saber también que se vale de repente fallar y se vale decir es que no puedo o sea mi circunferencia yo les aconsejo que dibujen una circunferencia y piensen que la circunferencia tiene nada más una bola nada más un círculo no tiene un círculo y otro chiquito y otro chiquito como satélites o sea tiene un círculo y a la medida que el círculo se llenó pues se llenó entonces si empiezan con el círculo y con las bolitas alrededor esas bolitas esas bolitas no van a funcionar o sea yo soy muy gráfica entonces yo empiezo a imaginarme las bolas por todos lados y digo esto ya no funcionó ya me llené de círculos entonces esto esto es nuestra vida o sea entonces hay algo muy curioso que les quiero tocar y les quiero comentar yo pertenezco a varios consejos de administración y fíjense este número tan horrible que hay en México en México se gradúan de las carreras 55% mujeres o sea que ya es un gran esfuerzo es un gran esfuerzo nosotros en centro tenemos 70% mujeres 68% mujeres muchísimas de la comunidad muchísimas y luego que nos pasa se gradúan más mujeres que hombres y empieza la pirámide a hacerse chiquita y chiquita 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 más chiquita y en consejos de administración hay 5% de mujeres que incluye empresas familiares lo que quiere decir que las empresas familiares muchas veces le dan a la mujer la fundación para que se entretenga cuando muchas veces la mujer tiene la capacidad más o igual que el hombre porque no tiene que ver el género tiene que ver la capacidad entonces sería bueno tal vez que los jefes de empresas vieran capacidades no géneros o sea yo no creo tampoco en que hay que meter porque somos mujeres a fuerza pero hay que vernos como seres humanos no como género porque también es horrible que una mujer decide estudiar prepararse hacer todo y le digan eres mujer no entras yo estaba platicando ayer no ayer antier con una mujer que es abogada con maestría y doctorado y trabajaba en una empresa que se llama Baker & McKinsey y es la que más metió dinero a Baker & McKinsey el año pasado y me cuenta que llegó a una a una a una sala de consejos porque le dicen hay unas personas que necesitan algo que tú eres experta unos clientes y dice perfecto la mujer tiene 48 años llega se mete entran se cambian así y dice perdón pero no trato con mujeres o sea y luego me cuentan otra también de otro despacho de abogados que le dicen le reclaman a un dueño de un fondo de inversión oye no me has dado trabajo y tienes muchísimo negocio porque no me das trabajo siendo mi despacho de abogados uno de los tres mejores de México y mi amigo le contesta cuando tengas una socia mujer te doy más trabajo y le contesta el abogado tú sabes que mi negocio mi bufete es súper bueno yo no puedo bajar la barra para meter a una mujer entonces ¿me entienden? eso es lo que tenemos que pelear tenemos que pelear los espacios para quien los quiera no que todo mundo tiene que estar ahí pero lo que no se vale es que quien los quiera no existan o sea que quien estudie y se prepare para eso no los tenga entonces eso es lo que no se vale y también otra cosa importante es por ejemplo vamos a pensar que alguien dice oye yo se me antoja hacer algo una empresa de comida vegana pero claro como eres mujer y como haces eso ni quien te fonde ni quien te dé dinero ¿por qué? o quiero hacer mermeladas kosher a ver consigue dinero nadie te va a dar ¿y por qué no te va a dar tan bien? porque tampoco sabes pichar bien tampoco sabes venderte bien y ese es otro tema que vamos a tocar ahorita entonces este balance de vida digo el hombre está sentado como está ella si es que medita que lo dudo mucho pero vamos a pensar que medite entonces si medita el hombre tiene tal vez dos bolitas tres vamos a pensar los deportes la familia y el negocio ven la diferencia vean la diferencia entonces tenemos que saber balancear la vida porque si no no vamos a funcionar en una vida sana porque además el mundo está lleno de cosas contaminantes y de cosas que nos están haciendo daño entonces mi hija es lo que yo les decía hay un 100% hagan su boleta hagan su círculo pongan sus metas pongan lo que quieren lograr y salgan de lo demás y si un día le fallan al niño porque no se vistieron de superman ese día ustedes ni modo o sea los hijos tienen que saber vivir con frustraciones o sea algo que está pasando mucho en los niños chicos y millennials y jóvenes es que no tienen no saben frustrarse porque yo no sé si se acuerdan los que son más grandes como mi edad y eso ustedes creen que yo mi mamá andaba vestida de spider woman o de yo no sé quién la gata no o sea yo tenía que hacer lo que tenía que hacer sola mi nivel de frustración era alto pero pues así era la vida no era tal dedicación hoy es una dedicación a los niños que no nos estamos preparando para la frustración que va a ser la vida entonces sí es muy importante también enseñarles que si un día quedamos mal con ellos en el colegio ni modo si no podemos hacer la tarde ese día en la tarde porque estamos haciendo otra cosa ni modo si tenemos que exigirles que no estén con sus amigos porque nos van a ayudar a hacer una cosa que necesitamos de trabajo que nos ayuden o sea yo creo que es importante también la relación con los niños que sean más igual y no tan nosotros trabajar para ellos que es lo que está pasando esto también es algo triste y es lo que les decía nadie en la historia nadie nunca les va a pagar lo que valemos nadie ¿por qué? porque valemos muchísimo valemos muchísimo y nadie jamás nunca nos va a pagar eso nunca pero peor aún ¿por qué no nos creemos? nadie de nosotros que estamos aquí creemos que valemos lo que valemos y desde como hablamos hasta como negociamos hasta como vamos a pedir dinero si necesitamos que nos fonden para un negocio hasta pedir un permiso hasta llegar a pedir vamos a tomar agua aquí tengo aquí tengo gracias hasta pedir chamba por ejemplo ¿por qué las mujeres ganan 30% menos que los hombres? porque no sabemos negociar desde que entramos desde que entramos aceptamos menos sueldo y aceptamos también mucho más horas de trabajo y esa teoría de que bueno mi trabajo hablará por sí mismo ¿por qué las de los hombres no hablan por sí mismos? ¿por qué hablan ellos y no su trabajo? o de repente alguien necesito que me fonden porque tengo una empresa increíble de ropa y llegan con un fondo de capital privado y llega la mujer así y el hombre llega como si estuviera vendiendo agua en el desierto del Sahara entonces hay que aprender a vendernos a pichar a darnos cuenta de lo que valemos en todo sentido en todos los días todos los días de la vida desde como nos vemos desde como caminamos desde desde nuestra imagen corporal miren vean esta pobre mujer la he usado tantas veces a ver denle cita a esta mujer y a ver que le compran o sea no le compran nada entonces no queremos ver a nadie con esta actitud queremos ver a la gente con una actitud de triunfo con una actitud echada para adelante con una actitud de que esto por ejemplo lo vi en un TED Talk y me encantó una mujer que se dedica precisamente a valorar empresas me platicaba y lo puse en el TED Talk me platicaba que una de sus mejores amigas llegaba con una empresa de tecnología increíblemente buena y llegaba y decía es que bueno tengo una empresita chiquita este digo hacemos cositas o sea México somos expertos en los diminutivos me da sancita me da un poquito de pan me da tantita o sea hablenle así a sus hijos pero olvídense de usar diminutivos para cuando necesiten algo o sea hablen en lo grande hablen como argentinos o como brasileños o sea ya ven ellos cómo se venden o sea se venden en oro molido entonces no podemos decir tengo una empresita de mermeladitas chiquita en mi casa que hago yo con mi hijo a qué nos importa con quién la hacen y dónde está hecha o sea lo que importa es que tienen una súper mermelada que es la mejor mermelada del mundo y necesita para crecer enormemente o sea esa es la gran diferencia entonces nadie nos paga lo que valemos y mucho menos si hablamos todo en diminutivo y todo en chiquito y con la actitud de la señora o sea necesitamos cambiar todas las mujeres de cómo nos expresamos y los hombres necesitan saber que somos el mejor negocio yo cuando voy a hablar con hombres para eso les digo a ver aquí no me estás haciendo un favor metiendo mujeres a tu empresa te estás haciendo un favor tú porque vas a ganar más dinero porque tienes otro tipo de mentalidades en tus consejos de dirección y en tus puestos de liderazgo porque nunca vamos a ser iguales que los hombres entonces el que tengas a dos tipos de pensamiento vas a ganar más dinero entonces si no me quieres creer salte de tu empresa y recoge que el mesero quien sea recoja los cheques que estás dejando en la mesa porque estás dejando de ganar dinero entonces en la medida que nos veamos como algo importante para las empresas o para la casa o para los hijos o para la familia pues nos vamos a valorar muchísimo más entonces la mujer por ejemplo que hace esto todo el tiempo digo no ustedes necesariamente todo el tiempo en general las mujeres yo veo todo el tiempo están en ciclo en spinning en yoga en todo pero si hay por decirles un speaker que es increíble que vino de no sé dónde que va a hacer que el cerebro se expanda impresionante y va a hacerlas ejercitar su mente increíble yo lo voy a oír ¿saben qué porcentaje de mujeres hay sentadas ahí? el 5% o sea ¿por qué no le meten a la cabeza? o sea a mí les juro que no saben cómo me frustran que de repente digo no importa lo que hayan estudiado no importa lo que se dedique no importa si trabajan o no trabajan no importa lo que sea el conocimiento da riqueza el conocimiento ejercita mucho más que una hora de aerobics mucho más que una hora de spinning o sea mucho más que una hora de yoga porque entonces oyeron ustedes una plática de una hora y media o de dos algo se les quedó y se les cambió la vida les cambió la vida pero la mujer no lo hace y luego claro se queja muchísimo de que es que somos una víctima porque no nos dan la oportunidad y porque estamos súper amoladas y porque digo estoy de acuerdo que estamos abriendo espacios pero también estoy de acuerdo que hay que darnos cuenta de nuestras culpas o sea por qué no seguir ejercitando igual que hacemos esto no digo que lo dejen pero igual que hacemos esto métanle a la cabeza métanle al cerebro las pláticas y los podcasts y todo esto son verdaderamente muy enriquecedores para aprender y para saber cosas que no sabemos o que no nos tocó vivir entonces esto es lo que te da esto es lo que te da la inteligencia el conocimiento las ganas de saber más no sé las dudas tal vez te da una idea de generar un negocio nuevo o te da una idea de hacer algo con tu hija o con tu hijo o simplemente de platicarles a tus hijos lo que aprendiste y al platicarles a tus hijos lo que aprendiste les dejas a ellos una semilla que a lo mejor les cambia la vida a ellos en su trabajo pero se convierte en una en realmente en permear este conocimiento que de otra manera pues que les vas a decir que fuiste a hacer 28 steps 14 millas o sea es mucho más rico esto entonces si tienen que escoger esa hora pues escogen la hora de ver quien les platica algo interesante entonces una vez que la verdad tengan lo que quieren tener en la vida hay que lograr esta armonía entre la mente el cuerpo y el alma yo pertenezco a un consejo que es el Global Wellness Institute que es el instituto que analiza toda la industria del bienestar de wellness de todo el mundo mucha gente habla del wellness como algo etéreo como que nadie sabe que es el wellness esta página que se llama Global Wellness Institute es una página gratuita todo el mundo puede meterse y nos dedicamos a analizar con datos duros toda la industria del wellness en donde está en el mundo quiero decirles que con todas estas crisis que han pasado imagínense nomás hace 3 años esta industria valía 3.7 trillones de dólares hace un año 4.1 trillones de dólares hoy 4.7 trillones de dólares lo que quiere decir es que le vale gorro a esta industria a las crisis crece y crece y crece porque entre más crisis más necesidad de bienestar y de armonía entonces cualquier negocio que tenga que ver con wellness es un negocio bienvenido y bien aceptado y necesitado en el mundo entonces yo tuve la suerte de traer a México el Global Wellness Summit hace dos años y si quieres pásale y me traje a Dipak Chopra y platicando con él hablábamos acerca de la meditación y yo pensaba pues que la meditación era pues vamos a meditar y nos calmamos un ratito y luego salimos a la guerra y no me dice Dipak me dice mira te voy a decir un ejemplo yo todo lo que hago Dipak es doctor doctor graduado de medicina y después se dedicó al wellness y me dice Dipak mira te voy a decir un ejemplo de la meditación hicimos con Harvard un estudio en la escuela de medicina de Harvard de mil personas estas mil personas 500 les dimos meditación diaria durante un año 500 no les dimos nada antes de hacerles la meditación diaria les hicimos un análisis y les quiero decir esto que les va a causar un poco de curiosidad que a mí me causó hay la vejez se mide con una cosa que se llama telómeros que ahorita se los voy a enseñar hay la vejez hay la edad cronológica que yo después tengo 47 tengo 62 tengo 61 la edad y hay la edad física que es totalmente distinta hay gente que está increíble en la grande se ve muy bien hay gente que es joven es el pésimo la medida de tu edad física es en cuanto a lo largo de tus telómeros entonces me cuenta Deepak que después de hacer este estudio antes de hacerlo midieron los telómeros de los mil pacientes los midieron edad física edad cronológica edad toda un año de meditación al año siguiente volvieron a medir los telómeros de las mil personas los que no hicieron la meditación pues se les fueron acortando su año de vida los que meditaron les crecieron los telómeros y se les acortó su edad física entonces ¿qué quiere decir esto? que la meditación te rejuvenece ¿por qué te rejuvenece? porque te pone en un estado de paz que te hace más joven entonces no es nada más que te sientas más así relajado una hora es que si lo haces constante verdaderamente la meditación te hace más joven y te hace vivir mejor y más y eso está publicado por Deepak Chopra entonces no es tan poco porque todo mundo habla de cosas de wellness cuando les hablen díganle ¿dónde están los datos duros de lo que me estás diciendo? porque de repente dicen no es que si te comes la raja que está allá afuera y le embarras con miel y le pones tantita sal o sea ¿dónde está el dato duro de esta situación? esto si hay dato duro entonces si les recomiendo que hagan lo que puedan por meditar hay un app por ejemplo para quien no tenga tiempo de meterse media hora que también de repente no hay tiempo hay un app que se llama CALM C-A-L-M CALM como calmado que dura 10 minutos 10 minutos es Dios yo es el que hago porque no tengo más tiempo pero de verdad es como 10 minutos dices ya y si ayuda muchísimo entonces yo si les recomiendo eso para poder empezar a balancear la vida y tener un mejor resultado de día entonces cuando mediten esa es otra cosa importante no se preocupen porque yo antes me preocupaba mucho porque pensaba en todos mis pendientes hasta que me dijo Deepak Chopra que el único momento en que tú estás sin pensamientos en la mente es cuando estás muerto entonces obvio no queremos estar ahí entonces mindful y mindful entonces cuando tengamos la mente así llena de cosas hay que tratar con respiraciones de pensar en cosas en el sol en la playa en el cielo entonces empieza uno a pensar así y poco a poco empiezas a relacionarte con tu respiración y se acabó pero no se preocupen si piensan en otras cosas porque es normal entonces la cosa es cambiar de mindful de miles de cosas que traemos las mujeres a mindful la paz y una vez que lo logremos es muchísimo mejor tener una vida calmada y lo último que les quiero decir para recibir preguntas de quien quiera es que yo deseo la verdad que mi deseo no es que las mujeres tengan más poder sobre los hombres sino que verdaderamente logren más poder sobre ellas mismas muchísimas gracias 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 por ver el video.